29 años se cumplen hoy de la muerte del que está considerado el mejor cantador flamenco de la historia, Camarón. Y por fin tiene un centro de interpretación en su isla, en San Fernando. Esta tarde se inaugura con presencia de autoridades y de su familia. Y a partir del próximo martes se abre al público. Vamos en directo hasta San Fernando y está nuestra compañera Soco López. Soco, el de hoy es un día muy esperado. Es un día muy esperado, sí, muy buenas tardes, porque hoy por fin se completa la ruta que Camarón tiene en su localidad natal, donde su tumba, 29 años después, sigue siendo una de las más visitadas del mundo. A partir del martes, cuando abran las puertas de este centro de interpretación a todo el público, lo va a ser también este lugar donde se van a encontrar todos sus seguidores, pues centenares de objetos y de recuerdos que su familia ha guardado durante años y que se exponen por primera vez al público, por ejemplo, su impresionante Mercedes que tenemos aquí y que está situado nada más entrar en este centro de interpretación. Pero hay mucho más a partir del próximo martes, como van a ver en este vídeo. Junto a la venta de Vargas, uno de los primeros tablaos donde cantó, entramos en el universo de Camarón. Dos plantas, 1.200 metros cuadrados para zambullirnos en la vida y obra del mito, con objetos que se muestran por primera vez. Las cosas personales, sus agendas, las letras, muchos detalles, hay muchas cosas, muchas cosas. Y el mundo camaronero, que es un mundo tan especial, va a disfrutar mucho. Y sobre todo va a sentir a Camarón, porque es el propio artista quien nos guía desde el origen hasta su revolución. La manera de sentir todavía no la tenía. Entonces, yo no le he hecho esto. Yo me amé. ¡Esta es la cara! No falta su Mercedes, el que tantas veces condujo. La chispa, la mujer de José, guardó todo. Es que guardó todo como reliquia. Ni faltan los Grammys, ondas, los discos de oro y platino y premios que cosechó por todo el mundo. Ese sueño en el que tanto hemos trabajado, que tanto se ha proyectado, llegar al 2 de julio, esa fecha tan señalada, e inaugurar este museo, que es un homenaje de la isla, pero yo creo que de toda Andalucía. Un lugar de culto para que la leyenda se mantenga viva. Enseñaba sobre el tiempo flotando como un guerrero, flotando como un guerrero. Nadie puede risar y brillar en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Llega el amanecer, siento que me llamas y como un tarme lleno. ¡Suscríbete al canal!